En Villavicencio la empresa Piedemonte hizo el anuncio de la convocatoria dirigida a familias que han perdido sus viviendas a causa de la ola invernal para que puedan ser reubicadas en otros lotes del municipio. Los detalles en el siguiente informe. Entre los meses de mayo y julio del 2022, más de 100 familias en Villavicencio perdieron sus viviendas por causa de las fuertes lluvias. Para ellas, está abierta la convocatoria pública para ser reubicados en otros terrenos. La comunidad de Villacampestre, Emanuel, La Isla, San Cipriano, que son comunidades fuertemente afectadas por la ola ambiental invernal de Villavicencio que nos ha azotado los últimos meses, tener unos lotes importantes urbanizados y tener la posibilidad de aunar también esfuerzos con otras entidades territoriales para poder llevarle vivienda y hábitat para la dignidad a estas personas que tanto han sufrido en esas olas invernales pasadas. Este es uno de los predios en donde el municipio realizará obras de urbanismo y serán posteriormente entregadas a las familias que salgan beneficiadas de la convocatoria pública. En mayo del 2022, la creciente súbita del río Guatiquí acabó con la vivienda de esta familia. Desde entonces, solo ruegan para poder tener un terreno y vivir tranquilamente. Con ellos, son más de 100 familias las que buscan ser reubicadas. Para mí me parece mejor porque el riesgo de uno de estar viviendo ahí en la orilla del río es para que no pierdan las cosas y eso. Que cuando salga la convocatoria hay que buscar para dónde irnos. Las familias beneficiadas serán reubicadas en un predio de más de dos hectáreas. Allí el terreno se dividirá en 84 lotes. El municipio ya tiene los recursos para las obras de urbanismo. Es muy importante porque hay muchos niños que la necesitan igual que uno. Mucha gente sí ha sido damnificada. Es muy importante para todos los que estamos en este sector. Quienes deseen postularse a la convocatoria deberán demostrar que fueron víctimas de los estragos de la ola invernal y que no tienen ningún terreno o vivienda. También deberán acercarse a la oficina de Piedemonte en el centro de la ciudad. Lo que ha informado la empresa Piedemonte, quien es la encargada de realizar esta reubicación de las familias, es que estos lotes tendrían servicios domiciliarios. Es la información por ahora desde Villavicencio, Santiago Molina, enlace 13.